Buenas, buenas, ¿cómo está? Eso veo que está usted bien. ¿Dónde me va a llevar a pasear? ¿Ah? Ahí está mi motito aquí. ¿Ah, en su moto? ¿Qué tal si me pierdo? No, no le doy a mostrar para que se escuche. Ah, bueno, estamos aquí. Está bonito, ¿qué me recomiendas visitar acá de Chilean de Bravo? Rico es acá, cuando gusten, que vengan. ¿Qué? No le estoy gritando, así no le estoy diciendo así al muchacho. Apúntale bien. El malecón, el malecón. ¿Eso es lo que podemos visitar acá? El malecón está bonito. Bonito, es nuevo. Es nuevo. Ahí lo voy a visitar. Dale, ¿cómo te llamas, Rorro? Genaro, Lugo. Más guapo, Genaro. Un rato nos vemos allá en el malecón. Vamos al malecón. Sí, anda. Dale, ahí te veo. ¿Y tú cómo te llamas? José Mercedes Magaña. Ahí está, pues ya encontré que me vayan a pasear acá. Ahí nos vemos, dale. Bueno, pues nietos, estamos aquí en Chilean de Bravo, uno de los puertos más bonitos de Yucatán, donde vamos a conocer todo lo que se puede hacer, cómo visitar el parque principal, visitar el malecón y visitar todo lo que se está aquí por conocer. Mira, esas señoras creo que tienen comida, ¿verdad? ¿Está bueno? Cuídense. Esto es Conociendo. Silán de Bravo. Hueputa. Silán de Bravo es un lugar muy tranquilo de bellezas naturales y hermosas playas, con atractivos como los Ojos de Agua, el Cenote, el Epem, la Laguna y las Bocas, donde el río y el mar se unen. Es un puerto histórico, pues ahí desembarcaron los españoles encabezados por Francisco de Montejo para iniciar la conquista de la península. En ese lugar se encuentra la tumba del célebre pirata del siglo XIX, Jean Lafitte. Está ubicado a 107 kilómetros de la ciudad de Mérida y a 79 kilómetros al oriente de Progreso. Existen dos maneras de llegar, por la costa, llegando a Puerto Progreso para después trasladarse a Telchac Puerto, pasando por otros puertos como San Crisanto, Chavijau y Santa Clara. La otra es por la carretera que lleva al municipio de Tizimim, pasando los libramientos de Motul y Zuma de Hidalgo, para después tomar el desvío a Canzacap y continuar hacia Tzitzantum, Silán González y por último el puerto de Silán de Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Holas nietos! Estamos aquí en Zilande Bravo y vamos a conocer el parque principal, vamos a conocer también lo que podemos hacer en todo este lugar Porque sí, tenemos muchas cosas que podemos conocer, vámonos a ver todo lo que hay aquí en Zilande Bravo Hoy sí voy a conocer todo, voy a pasear, porque está re que te bonito ver el parque principal, la gente que está acá Vamos a ver, ahí está la iglesia, el mercado municipal, vamos a ver qué hay en el mercado, a ver qué podemos conseguir allá Esto ya por ejemplo frente a la plaza, a la placita, junto a la iglesia está el mercado municipal, es chiquito, pero está bonito Vamos a ver qué tenemos acá, vamos a ver rápidamente si se puede pasar a conocer a los locatarios que aquí trabajan Bueno pues estamos aquí en el mercado municipal de Zilande Bravo, donde hay de todo que venden, ¿qué venden acá hija? Salbutes empanadas Panuchos, salbutes empanadas, ve eso, qué rico, se ve, ¿vendes mucho tu panucho? Ah caray, eso sí me interesa Sí ¿Por qué te estás burlando tú chiquita? ¿Tú qué has? Ay perdón doñita, pásele, pásele ¿Qué vende, su panucho o su empanada? Las dos cosas ¿Las dos cosas? Nos vamos a entender muy bien ¿Y qué le llevan más, el panucho o la empanada? Empanada ¿La empanada le gusta, da? En serio está bueno, vaya, siga usted doblando, está doble usted muy bien ¿Por qué no habla? Es que está muda ¿Es muda usted? Esta cosa es real hijo No, nada más está haciendo pesar Ve, hay de todo aquí en el mercadito, hay de todo Aquí vamos a la lonchería de Jena ¿Usted es doña Jena? ¿No? ¿Y quién es? Mamá de ella Ah, la mamá de ella, mira, aquí te pueden encontrar, pueden venir a comer acá Riquete bonito, un montón de gente que viene acá Buenas doña, buenas ¿Cómo está acá? ¿Cómo está la cosa, el asunto? Muy bien Muy bien, ¿qué vende usted? Todo lo que vende aquí Todo eso, polcanes, burritas, panuchos ¿Qué le recomienda a la gente que es lo mejor que puede vender? Empanadas de raya y de cazón ¿De raya? Ah, no manches, de verdad, empanadas de raya ¿Y cómo es la raya? ¿Qué es la raya? La raya es un, es el bala que le decimos nosotros aquí en el puerto Ah, ok ¿Usted de acá? Sí ¿Cuántos años lleva viviendo acá? Ya tengo 48 años ¿48 años? Me casé y me trajeron acá Ay, le trajeron acá Pues está bonito, pues re que siga comprando, ¿qué va a comprar usted? Empanadas De raya De raya ¡Qué buen servicio! Sabía que esté bonito, empanadas de raya Hay turismo, hay de todo acá Tenemos gente que viene acá al mercado Aquí tenemos un montón Está chiquitito, pero está bonito Hay de todo Aquí tenemos, obviamente, en todo mercado No puede faltar La frutería, hay de todo Buenas, Dom ¿Usted vende acá? ¿Está molesto? No ¿Qué vende usted? De todo un poco Porque de todo un poco Hasta su cuerpo ¡Qué macizo! Frutas y verduras Carne Y su cuerpo también ¡Cuidado que me voy volando! Ah, nada más está guapo la verdad Aquí velo para que veas que es el turismo Donde pueden conocer un montón de cosas Acá, ¿cómo se llama usted, caballero? Marcial Hernández Marcial, este es su puesto de acá Usted vende carne Entonces el carnicero de acá Y si la rejala bien ¿Sí? ¿Cómo se están burlando ustedes? ¿Qué te pasa tú, gordo? ¿Qué te pasa? Ah ¿Estás molesto? Ah ¿Cómo te llamas? Luis Luis ¿Qué les recomiendas a la gente que conozca de Chilean de Bravo? Que vengan a visitar muchos lugares Como el cenote Hay paseos en lancha Hay paseos de lancha En langosa Osa también ¿También? Hay baixa Hay baixa Esa es la jaiba ¿Dónde está la jaiba? Ah, no Yo pensé que el cangrejo ¿Eres tú? Como se está riendo Que barbaridad Este es el mercado municipal Vamos a seguir conociendo Aquí en Chilean de Bravo Bueno, pues aquí nos encontramos una amiga ¿Cómo te llamas, mi amor? Rosalía del Pilar Rivero Campos Oye, Rosalía Rosalía Está bonito Chilean de Bravo No lo había conocido ¿Tú recomiendas a la gente que venga? Claro A todo mundo le invitamos a que venga A mi bello puerto Chilean de Bravo Rosalía Los esperamos con los brazos abiertos Está chiquito, pero está bonito Exactamente ¿Y con solo con los brazos abiertos? No lo sé Tú dime Con todo Con el corazón Con el corazón Oye, mi vida Muchísimas gracias por estar pendiente siempre de mí Rosalía Claro Me gusta mucho su show Desafortunadamente hoy me lo perdí Hoy te lo perdí Pero no hay problema Ahorita va a salir en la página ¿Lo oíste? Digo con la vida de hoy Agarra mi cintura Pero Y en la otra mano Con la Pero la gana Es acá No pido Agarra mi mano La otra Y allá con esa Mi cintura Ahí está Mira Mira qué bonito Que suele toda mía Magda Flore Si a mí me tienes la vuelta No da Mi modismo El amor es para ti Ambroso fuerte Para don Dale Ahí te veo Ven Que vengan a visitar Zilande Bravo Que los espera Con los brazos abiertos Ahí está La rosalía La rosalía Bonita son la costa yucateca Aquí en Zilande Bravo Aunque es un puerto chiquitito Es un puerto que tiene muchas cosas Aquí está la pescadería Ay de todo Ahí me van a atropellar Dios mío Ay de todo Ve cómo viene la gente Ve esas camionetas No son cualquier cosa Aquí en Zilande Bravo Podemos conocer un montón de cosas Dame un ray Dame un ray Llévame Dame un ray Dame un ray chiquita Para que yo me suba Qué pesada Estamos promoviendo el turismo Ve eso No me quieran dar Ven acá chiquita Ahí viene otro ¿Me vas a don ray? Dame un ray Dale No Fuera Impulso de idiote Dale dale Quítate 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 Dale Eh espérate niña Ahí lo voy Ahí voy yo Dale A ver si no me caigo Dale Velo Despacio Espérate Despacio Que me voy a caer Ay no Me estoy agarrando ¿Quieres? Me estoy agarrando No espérate Me estoy Espérate Despacio ¿Quieres? Despacio Me estoy agarrando Estamos aquí en Zilande Este es el muelle Donde están los pescadores Buenas don Buenas ¿Usted trabaja acá? ¿Qué es pescador? No soy No remolquero Ah remolca acá La ya La 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 Oye Oye despacio Cerebrito Oye ¿Cómo le recomiendan A la gente Que venga a Zilande? Que siento muy bonito El puerto Está bonito Hay una parte por allá Que hay una silla grande Hay una silla allá En el malecón Exacto Y esa es Doñita Así Muérde el cebo Voy a hacer la otra Porque ya va a salir En internet Ya nos exhibiste No pasa nada Ahí me va a remolca ¿Me puedo subir a la lancha? Puedes arrastrar si quieres Huele a venganza Oiga ¿Cómo que me va a arrastrar? Está bueno Cuídense don Dale Nos vemos La gente que amistosa es aquí en Zilande Bravo Mira el muchacho que siente en su carro alegórico Está bueno tú Hay de todo Hay paseo en lancha Hay de todo Vamos a conocer aquí el muelle de los pescadores Donde puedes dar una vuelta en las lanchas Puedes conocer a la gente que vive acá Zilande Bravo Recomendadísimo Toda la gente de acá Te trata requete bien Eso que bonito Puedes conocer estas cosas Yo ya me metí No sé ni quién está acá Guay Ve esto el muelle Vamos a robar una lancha ahorita Mira que bonito está Se siente el ambiente aquí en Zilande Ay Mira que bonito Me estacioné a media calle ¿Cómo le dicen? Doña Birch Soy Doña Birch No Si es mi nieta Doña Birch Pero Qué barbaridad Ay Dios mío Para que vean Qué bonita es la gente de Zilande Bravo Vina Qué bonita Los que entrevistamos En el mercadito En todo Eso nada más El pueblito acá El puertito Ya después vamos a tener Pues vamos a ir al cenote Vamos a ir allá A Punta Arena Vamos a ir un montón Porque Zilande Bravo Tiene un montón de cosas Para hacer aquí En Zilande Bravo Espérate Ahí me voy a caer Ahí me voy Espérate Si me puede Que barbarita ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Está muy guapo Con todas las manchas Ve eso Qué guapo ¿Te gustó el gordito? Está bueno ¿A dónde vas, Rita? ¿Aquí va cerca? Sí, aquí en mi casa Gracias, mi amor Gracias Dale, ¿Te la pasaste bien? Sí, bendice a Dios Dale, qué bueno Dale, ahí te cuidas Eres chingón Gracias, mi amor Gracias Ahí nos vemos A ver, cuando nos guste Dale, ¿Cuál es tu casa? Es mi amiga Rita Es terrible Bueno, ¿Esta es tu casa? Sí, muchas gracias Ay, conste, ahí voy a venir A comer un día Dale, está bueno Cuídate Ay, mete chiquitos A su casa ¿Ya lo viste? Terrible Ella, putona Hueput 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 Pelana Toma